Con Héctor Media House y Whiplash Agency presentan Nos reiremos de esto Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos Esto es tu podcast alcohólica confianza Y vamos siempre a brindar con Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático Salud webeches Y que cuenta con su agencia digital Whiplash Agency Que te pone ese timeline Como un agente decente Con el pelo corto Con la camisa metida No, entonces me corto el pelo yo y no soy decente Con la corbata Con todas esas cositas Te pone como para celebrar la fiesta Bonito para que te vea tu mamá Así como está bonito para la foto Marco está con nosotros A Navidad, milagro Navidad Bien Están sonando las campanitas Chamo, ¿cómo está? Bien, bien, bien Bien, aquí estamos Aquí estamos Bestioles Bérmoles Antes de empezar Perdón Alex Me puedes firmar un autógrafo Porque tú eres el tipo que tienes la valla en Times Square Ah, ¿verdad? No, ya la bajaron Era nada más ese día Ya no vale Ya no vale Pero fírmale Esto es un cheque Fírmame aquí Entendieron el chiste, muchachos Me quedó genial, ¿verdad? Ok, ya Si me puedes firmar este cheque aquí con el monto que tú quieras Tú ponle el número y te lo entro en blanco No vale Así es empezando robándolos a los No es robar si lo estás pidiendo por favor Y con esta carita Mira Antes de conversar contigo, Marco Nosotros queremos mostrarte algo solamente para conocer tu opinión Solamente porque estamos Estamos A ver, en el fin de semana De repente la gente nos empieza a escribir en redes sociales Que en el programa de Maite ¿Conoces a Maite Elgado, verdad? Por Dios En el programa de Maite Tuvieron aquí, ¿cómo se llaman? Las mentes gemelas Sí ¿Tú las conoces a ellas? Creo que alguna vez Son las mentes gemelas No era sábado sensacional Que iba la gente y se sentaba Y ellas como que le decían la vaina Yo creo que sí Entonces, las mentes gemelas Maite preguntó por nosotros Entonces yo creo que escuches las predicciones que nos tiene Las mentes gemelas La mente gemela para nosotros Vamos a escuchar a ver Alex Goncalves y Jan Marí Alex Goncalves y Jan Marí Te lo pediremos de esto Que también compartimos con ellos Un bonito episodio Ya vas a escuchar Vamos a ver si va a continuar Va a continuar su programa Lo importante es que Lo primero que pregunte es que si va a continuar Sí, su programa va a continuar El país es detrás de un proyecto personal Bien importante Aparentemente es algo que le ha ido gestando Es algo que él quiere hacer desde hace muchísimo tiempo Y no necesariamente es el programa que está haciendo actualmente Otra cosa mejor Y esto le va a traer bastantes realizaciones a nivel personal Es claro que yo te estoy preguntando Cambios de casa, mudanzas O inversiones que tienen que ver con él Mudanzas, mudanzas, estudios Aparentemente Hay un hijo Hay un hijo Ajá Y se preñe en 2021 Pero este hijo no viene por sorpresa Es algo que ellos Este hijo va a ser de Jan Marí El nuevo por ejemplo Ellos van a tener dos hijos Dos hijos Ahora la parte importante Escucha esto Sí, ok Sí va a venir definitivamente Bueno, pues vienen dos Dos hijos Exacto No sabemos si al mismo tiempo Pero le marcan dos hijos Que bueno que vamos a tener dinero Que van a tener ocho Ajá ¿Y Jan Marí? ¿Y Jan Marí, su compañera? Jan Marí, ella por lo que vemos acá Es una persona multitasking Ella quiere hacer muchas cosas Y le vienen tres, cuatro proyectos Que no van a ser grandiosos Pero no le va a ir mal Van a cobrir sus expectativas Exacto ¡Guau! No van a ser a nivel económico Como la explosión que ella quiere O el proyecto Exacto Es que no puede ser un poquito Qué manera de año Desde el 2021 Bueno, está bien Jan Marí Porque si el año es medio malo Entonces no está tan mal Si el año es medio malo Maravilloso Marcos, lo vuelves a pensar Lo vuelves a pensar No, esto me encanta Algo que se quieran decir Con respecto a las proyecciones Del programa No, bueno, yo Yo creo que Me encanta Todo lo que están aquí Alex, dos hijos Prosperidad Exacto Nuevos proyectos internacionales Jan Marí Jan Marí seguirá viva Esa es la duda Yo creo que le sale Que yo me muero Pero no van a decir Jan Marí se muere Sino que es como una vaina Bien mediocre O sea, yo voy a tener Muchos proyectos andando Que no cubren mis expectativas Que no hacen plata Pero que si no es medio malo Entonces no está tan mal Pero pudo estar peor Digo yo O sea, no De verdad De verdad lo que acabas de decir Qué manera de dañarme el 2021 Muchachas De verdad me siento Sumamente frustrada Y yo ese día además Que estábamos en esta escena maravillosa Cuando me ponen este audio Yo estaba pasándola muy bien Hasta ese momento Y esa escena fue mucho mejor La sobremesa fue increíble Lo más cómico es que ellas Normalmente no se pelan Es ahí el nervio Es ahí el nervio Todo el mundo nos dice lo mismo Es ahí el nervio Increíble ese cuento De hecho me arruinaron el 2021 Porque yo conozco ese caso Que no se pelan Qué manera de arrancar El 2021 con predisposición ya Pero tú no es una gente Que anda revisándose Que si el tarot Las cartas El tabaco La borra del café Los paracoles O lo quemado La arepa No porque cualquiera Que me venga Que lee el café Yo le creo Entonces mi destino Lo baso en él Me pasa exactamente lo mismo La cosa es que Maite yo no lo pedí Yo no estaba haciéndome La sesión con ellas Yo no tenía ganas De que esto me pasara Y ahora de verdad Creo que mi 2021 Va a ser una soberana mierda Increíble Gemelas Si yo hablo con ustedes De pronto vuelven A echarme las cartas Borrachas Pero mira Salud porque lo importante Es que a mí me va a ir bien Si a mí me va bien Él no te va a olvidar Salud por tus nuevos proyectos Bienvenido con el chico Por el chico Por el chico en el podcast Marco no jodas La gente Qué buena manera De hacer el podcast Con esas predicciones Felicidades por tus nuevos proyectos Amigo Y por mis hijos Y tu casa nueva Tu casa nueva Y tu dinero Tu casa nueva Mis hijos Tú sigues tu prosperidad Y bueno Y todo lo bueno Que viene para ti Amigo Recuerda que Lo cómico es cuando Y a Marí le llegue el proyecto Y vas a ver que Va a ser un buen proyecto Pero que no va para ningún lado Los proyectos Recuerda que son varios Ah los No porque claro Imagínate Empezamos mal Cuando dicen que soy multitasking Porque de hecho En esa escena Estábamos hablando De lo poco multitasking Que yo puedo hacer O sea si tú me estás hablando Y a mí me llega un mensaje de texto Y yo hago así O sea es la primera jeva Que yo conozco Que no puedo hacer Dos cosas Dos vainas al mismo tiempo A mí me llega un mensaje Y tú me estás hablando Y yo hago así Y la mirada se va O sea ella se convierte Como un campo Un campo Como Mera Simpson No sé tú Pero yo me voy Podría ser una de las primeras mujeres Que Pues eso es una de las cualidades De las mujeres Tú que eres un estudiador Están tres cosas a la vez De manera coherente Y al mismo tiempo Y manejalas perfecto las tres Ni eso tengo Imagínate O sea el nivel de mediocridad Y ellas empiezan diciendo Que yo soy multitasking Es que a lo mejor Los tres proyectos irán a la vez ¿No? Entonces Por eso van a ser Por eso Por eso van a Se van a ir a la mierda Oye Marí Aquí luz No te sientas mal A lo mejor serán tres meses Tres proyectos mierda Y triunfarás al cuarto Acabas de darle Por lo menos Un significado diferente A los muchos proyectos fallidos Que voy a tener El año que viene Tiene que ver con Claro Si no soy multitasking ¿Cómo los llevo a cabo? Oye Guale Gracias por venir Eso fue todo Marco Lo necesitábamos Qué horror Me siento muy mal Pero fíjate Agradece Porque Marco Marco Si algo te tiene Es que conoce a la mujer Porque te has vestido De mujer Sí claro Y te la pasas casi Todo el tiempo Vestido de mujer Más de lo que tú quisieras A veces más de lo que yo quisiera Normalmente muchísimo más de lo que yo quisiera O necesito para Para mi proyecto Por lo menos la película De bendecidas afortunadas ¿Cuánto tiempo estuviste al día? Horas vestido No solamente vestido Maquillado Porque ese es el peor Sí Es que como no No teníamos Bueno obviamente No teníamos Para contratar un director Y a todos los directores Le dijimos Oye mira pero Un intercambio Una cosa Y los directores ¿Y no? No entiendo eso Además que creo que Abriríamos un horreglón Si quieres dirigir tu película Sin duda alguna El mejor es Nuno Nuno Estás pensando en dirigir tu película Claro ¿Quieres unos flirts de luz? Nuno Es él Y me tocó Y entonces era comiquísimo Porque era Bueno a las 7 de la mañana Llegaba la amiga Que me maquillaba Me ponía unas pestañas Las uñas Unos senos postizos Y así Hasta que se terminaba A las 3 de la mañana Así estaba yo Pero ahora confirma para todas ¿No es peor la parte de desmaquillarte Que la de maquillarte? Es totalmente peor No También por todo el tiempo Que ha pasado ¿No? Y el cansancio Claro Porque cuando ya te desmaquillas Se termina el día Además que sientes que es eterno Él no se quita Y tú andas como un emo Eterno Yo cuando no grababa Si había una diferencia De 4 días Yo era un emo Totalmente Claro porque tú ya había O sea ya Y perdía la vergüenza todo Yo iba para los programas Ya con esta raya negra Y esa raya Bueno una banda emo que tengo Esa raya es peluísima Chemical Romance Nosotras nos las quitamos Con el maquillaje El día siguiente Déjame decirte algo Porque realmente no se quita Bárbaro Pero a ver Dejas de juzgar A la mujer de Vamos Y empieza uno ¿Por qué tardas tanto? Bueno claro ¿Por qué tardas tanto? No se me volvió Pero no se ha pasado Por mi mente Decirle a mi esposa Oye pero entonces ¿A qué hora nos vamos? O sea yo no se sentaba Así a verte desmaquillando Como Escúchalo Escúchalo chamito Escúchalo Los primeros días Me desmaquillaba a ella Era un temazo De pana y todo Y después tiro la toalla Y me dijo Mira esto es un producto aquí Tú te lo pones Aquí está el algodoncito Lo más cómico brother Lo más cómico es que tú Este Tú eres tío mujer Tú haces tu personaje Primero Es como que Vas en un procedimiento De tres días De aprender a usar el teléfono Con las uñas Claro porque aparte Te ponía Además no Era uñas clase Hay corte Tú estás haciendo Estoy haciendo el personaje mujer Hay un corte Y no hay manera heterosexual De agarrar el teléfono Con unas uñas largas Porque yo A mí me daba cosas Y yo ahí simulaba Y me sentaba así Y tal Y caminaba Pero el teléfono Era imposible ¿Me entiendes? Con la yemita Pero aprendí eso Aprendí Subirte el cierre El pantalón ¿En alguna vez te pones tu uñas largas? No Mi vida No se puede hacer nada No se puede manejar No se puede El baño Cuéntanos de ir al baño El baño Te tiras como tus raspones Penales No se puede hacer nada No te puedes bajar Se cae la uña Acá se parte la uña Bueno Una experiencia Una experiencia Escúchalo chamito Me están diciendo que Marco se escucha bajito Ajá Disculpe En el tercer canal Dale hasta arriba Ok Volvemos a repetir todo Listo El tercer canal No, no, no Ahora Listo Ahí Volvamos a repetir todo Marco con nosotros Vamos con unas predicciones maravillosas para No volvamos a ir De verdad no volvamos a ir No quería volver para las predicciones De hecho el sábado 26 de diciembre tengo la cita con otro astrólogo Porque necesito que me hagan borrón y cuenta nueva A ti te gusta comparar predicciones, ¿no? Claro Así como comparas precios en Amazon Comparas predicciones de vida Claro, así puedes cuestionar, ¿no? Fíjate Qué tan mediocre me va a hacer el 2021 a mí Yo no creo que el otro astrólogo Porque me imagino que se va a datear Oye, tenga la O sea, el tipo sea tan arriesgado Así la voy a cambiar completa ¿Sí me entiendes? ¿Tú dices que vaya por el mismo lado? No, a lo mejor tú digas Son tres proyectos Vas a fracasar en uno Exacto ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Pero el tipo se va a tratar Porque le va a dar miedo No le va a llevar la contra Es la que estuvió en Maite Estas mujeres son como un pelotero Que va a tener muchos honrones Tienes razón Porque entonces va a quedar él Como el que la está cagando es él Claro El tipo te va a decir lo mismo disfrazado Y con más optimismo O sea, básicamente estoy realmente mal No, pero yo creo que sería maravilloso Que tú te plantees como un reto No, o sea, esto es un reto Le ganarle al destino Yo le voy a ganar al destino Mira a quién te burlas, astróloga Al final tú con tu programa exitoso Pues lo que digo es que Ya ellos dijeron tres o cuatro Más o menos Hazlo rapidito Mátalos en género febrero Este es el nuevo proyecto Tú sabes lo que cuesta Haz un proyecto Mira, de verdad Es como Es para exprimirse Con lo que cuesta O sea, con un proyecto Para que antes de arrancar el año Tienes que vas a fracasar En tres o cuatro Es como De hecho teníamos planteado dos O sea, ya esos dos Vienen con la vibra De que uno estás conmigo Vas a fracasar No, pero En uno En dos estás O sea, bajo mi tutela Y yo soy el exitoso en la vaina Así que eso ¿Cómo puede ser tú exitoso? Qué manera de burlar el destino ¿No? Estos tipos son increíbles El destino viéndolo Su madre No la pensé No la pensé Me detestino Me jodí Coño, ahora dicen que estás saturando Pero pónganse de acuerdo Se escucha bajito Disculpen, disculpen Ya va, muchachos Ya va, ya va, ya va, muchachos Ok, ahora Un, dos, tres Un, dos, tres Porque nosotros te estamos monitoreando bien Ok, un, dos, tres Ustedes me escuchan bien ahí Mira Te voy a decir una cosa Fuerte y claro Apareciste en Times Square Después que apareciste tú en Times Square Bochínse Entonces todo el mundo Que si la melodía perfecta en Times Square Que si harina pan en Times Square Que si no sé qué tal en Times Square ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abriste, abriste un portal ahí Exacto Leíste el dato a toda esa gente Pásalo Había un número Había un contacto que nadie tenía Exacto Había un señor que se me estaba atrasando Por su intercambio Y nadie lo sabía No De hecho yo creo que Yo Fijé Vi Times Square Porque se lo vi hace mucho tiempo Hace como Creo que en plena Pandemia heavy Aguaco Creo que Creo que vi Aguaco Y yo dije Yo lo tenía pensado Pero yo había Antes habíamos pedido costos Y era imposible En realidad Mi aparición en Times Square Es a base De Trabajar con una empresa Que hace eso Y que nos ofrecía Una buena oportunidad Y vamos a trabajar cosas a futuro Porque el que ha cotizado Algo del Times Square Sabe que Sabe que eso no va Eso no va para ningún lado Esos precios Esa empresa se encarga De desarrollar proyectos fracasados Para que me pases el contacto Y empezar Empezar de una Gracias gemelas Salud Yo creo que tu rencor Ese rencor No me va a dejar superarme Porque tú ahorita Lo estás disfrazando Pero eso se convierte En un rencor Es verdad Porque tienes que marcar Tu éxito en el 2021 Que a lo mejor Tú venías con prosperidad Y tú Ya tú vas a ver Nada más porque Si te está yendo mal Igual no lo vas a demostrar Nada más por no darle la razón Como uno en las redes sociales Todos nosotros en las redes sociales Nuestra vida en las redes sociales Lo normal de las redes sociales Yo simplemente me mantengo igual Dices tú Exacto Mismo está tú Exacto Mira pero volviendo entonces Al maquillaje Ya del Times Square Chévere Ya sabemos que tienes Tienes el contacto No, no Pero Pero Ya está llamando Rafael Pollo Grito ¿La entiendo amigo? Un proyecto Ese es uno Ya Marita Tengo un proyecto El programa de las mañanas No hoy Y si se llama para cancelar Que nos llame Hola Disculpa Marco No Maite está haciendo predicciones Maite está haciendo predicciones Bebé ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo está tu familia? El perro El perro Dile que está en vivo Mira está Está saliendo en vivo Para nuestros patrocitos No voy a decir alguna cochinada Marco está con nosotros Hoy de invitado Conoce a Marco Marco Sí Pollo Yo hicimos una fiesta Éramos varios amigos Y nos emborrachamos Que si te acuerdas Pregunta No te acuerdas Pollo Pero no No sé si Lo que pasa es que yo no uso Instagram Lo pensó chingo Chingo Son segundos largos Ajá Mira ya Mira No no Porque estoy ocupado Mira una pregunta De verdad Ajá Es mañana Pollo ¿Aló? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Oye la pregunta es Si estoy en vivo Yo quiero preguntar Bueno como yo voy a A grabar el programa Que más éxito va a tener Pues no En tu cara No mientras yo esté aquí En tu cara De hecho Marco trajo un 4 Para que sepa Para que sepa Marcos ya está Ya está ensayando Hoy es lunes Hoy es lunes Pero Marcos no toca 4 Bueno pero ¿Qué toca? Pero me han tocado en 4 Y es básicamente El orden de los factores Exacto ¿Cuál es la pregunta? No yo creo que la pregunta es personal Y el Pollo no la quiere hacer ahí Lamento Lamento Este Quitarle estos minutos De su tiempo Pero voy a ser ahora Más famoso Lo hizo Adrede Lo está haciendo Adrede El Pollo no tenía ninguna pregunta Exacto Besos para Marco Besos para Alex Te quiero Pollito Y abrazos para ti Mándame la pregunta Y yo te la respondo después Epa Ok Zenduts El Pollo ahorito Que intriga Se quedó todo el mundo esperando la pregunta Este 31 Programa final de año ¿Cuál era la pregunta? ¿En serio? No sé Yo creo que De verdad se enteró que Marco estaba aquí Te quería chalequear nada más No, no Yo creo que él creía que le tocaba hoy Y cuando se dio cuenta que Marco está aquí Dijo No, no Era para hacerte una pregunta Yo creo que él está allá afuera en el carro Y dijo Esta vergüenza no la paso Voy a meter retro Y vengo mañana A lo mejor la pregunta era ¿Cuándo me toca? Y es como Ah, no es hoy Hoy de vaina no es A lo mejor la pregunta es ¿Cuál era la casa? Y no quiso pasar esa pena Posible ¿Cuál es el número de la casa? Que estoy aquí afuera Que foo Mira Algo que no hizo el pollo Chico, ganaste en los premios Hit, vale No jodas Mejor influencer del año ¿Estabas nominado con quién? Estabas nominado con O sea, ¿a quién le ganaste? Con Lele Ponce Con Calle y Poché Luisa Fernanda Juanpa Zurita No sé cómo gané Yo creo que ellos me invitaron a votar No, hay que ser honesto Porque No, hay que ser honesto Porque es Juanpa No, no, sí Porque es que Por lo menos Juanpa Zurita Es muy Es un youtuber De los primeros De América Que si hubiese dicho Les parece si votan por Ay, chao Conocido como A Lele mandó a votar El hermano de Luis Miguel Exacto, en la serie Lele mandó a votar Pero no como yo No, Lele Lele y que voten Yo tenía un recordatorio diario Ok Tú hacías una campaña Admirable También con Molusco Con Rapetón Molusco El puertorriqueño Sí Que está muy duro en YouTube Con Sí, sí, sí A los A los cantantes Boricua Y no, nada En realidad Maricu Brutal ¿Y qué te da? Un premio No, un premio que pesa Primera vez que pesa Un premio O sea que normalmente Sí, son ligeros Las premios que nos dan Son como Coño, pero tú Coño, tu madre Tú no tienes un Emmy pues El Emmy pesa más Este pesa más que el Emmy Son como tres, cuatro hierros más Ok Sí, me dieron Me dieron ese premio Y lo más cómico es Que yo viajé Y yo dije Yo escribí lo que iba a decir Si ganaba Ajá ¿Y se te olvidó? Porque yo nunca había ganado Algo que me tocara Dar un agradecimiento Unas palabras Este Que tú es una transmisión tan fuerte Porque esos premios Los pasas, chete Entonces están en vivo Para toda Latinoamérica Y entonces yo quise decir algo Como que Oye, estamos trabajando Por abrir los caminos De los soñadores Que estaban en su casa Con un teléfono Una cosa bonita ¿Y qué dijiste? No, me monté Y empecé ¡Viva Matines, coño de madre! Me pegó la La El Te ponen la luz La vaina En plena catcana Abierto Estaba en vivo Y empecé Este Yo en presentación Representación Y ahí duré Fue confuso Para ellos y para mí Y para la gente En su casa También era confuso Claro, entiendo Y era como que Pero también generé Un poquito de lástima Porque cuando me enredaba La gente dijo ¡Qué lindo! Y cerré diciendo Ángel Nosotros que soñamos Están estos premios Hace años Pero nosotros no cantamos Y había más confusión aún Porque lo dije Y después cierro diciendo Pero como nosotros decimos Si no nos abre la puerta Nos metemos por la ventana Y era un momento ¿Y qué pasó con lo que habías anotado? ¿Se te quedó? No, cuando me di cuenta Que estaba en un desastre total Dije Improvisemos Y lo que traía improvisación Era peor que el desastre que tenía Era mejor acomodar la cosa O mejor decir Sinceramente Disculpe Los nervios me dieron Gracias Dios me los bendiga Entonces ahí entiendes A las mises Que tienen 19 años Están pasando hambre Tres meses Y pretenden Muy bien Muy bien Estoy con ustedes Amiga Claro Sororidad Sororidad O sea Están ahí hambriadas Y le vas a preguntar ¿Cómo vas a resolver La paz mundial? ¿Cómo la vas? Yo no soy política Yo estudié Ciencias internacionales No te molestes Y la niña en vivo Nos ha re hecho Nerviosa totalmente Claro Con unos tacones Que seguro La están acribillando Segurísimo Segurísimo Ese pelo pesado de laca Todo, todo Una presión Tienes toda la razón Imagínate tú Pero bueno Tú también Me acabas de hacer sentir Como un imbécil De que yo Cómodo Tranquilo Habiendo comido Nadie me estaba apurando Estaba eructando De la jartá Que me había echado El almuerzo No pude responder coherente ¿Qué manera de decir Mi imbécil tan bonita? ¿No? Como un ejemplo Pero respóndale Respóndale Como justo Estos tipos son inteligentes Espérate, espérate Que si tu discurso Fue medio mal O no estuvo tan mal Exacto Fíjate Lo hubiera dicho Maite Delgado Lo hubiese dicho Nuestra Maite Delgado Mira, Miss Se cierra el círculo Se cierra completo Se cierra y todo Pero tú Tú le metiste la cantada Y hiciste tu cancioncita Culito Que por ejemplo Tenemos Rachel Rachel se hace llamar Culito No sé si es por la canción tuya No Tuvimos Sí, porque yo siempre quise ser cantante Y me Ya sabemos Y me daba Y me daba como rencor De no tener la voz Y en un tiempo Ensayé y todo Y era con el piano Y mi vocalizó Y le No, no Yo hasta donde llegaba Hasta este Y entonces Coño Grababa en un estudio Y cuando la cosa pasa En las redes sociales Dije Llegó mi momento Este, claro Todos podemos Mira, en el club Ya empiezan a mandar fotos tuyas Estás como chiquita Esa fue como un Blackberry Sí, exacto Sí, pero fíjate el brazo Hacía pesa Esa fue como un Blackberry Entonces El Nada, ¿no? No, nadie escuchó la canción Pero yo la lancé Y la canté una vez En un show de estando Y fue lo peor que pude hacer Porque tuve un show Y dije O sea Aquí lo van a cantar todo el mundo No, yo Claro El coro ¿Cómo dice? No, y fue en fin ¿En el momento qué? Sí, no, es en serio No, no, no Coño, mide tu audiencia No, ya va No, ya va Fillmore Lo peor es que lo hice en Fillmore Bueno, pero si uno lo va a hacer Acá lo grande Claro Lo hice en Fillmore Mi presentación en Fillmore Todo full Y hicimos el show El show del carajo La gente amándote Y al final Me dicen ellos Vamos a cerrar con la canción Pero no es que cerré con la canción Que suéltamela y vamos No Imagínate tú Las bailarinas El humo O sea, cerré con O sea, y tu video Producción Claro Y yo la cantaba Y era como Me sentía como un acto de colegio Como que había un cariño Como que la gente como que Y el como dice lo dije Como dice Y nadie la cantó Y la gente intentaba Pero era como que Papito, nosotros la apoyamos Nos gustan tus chistes Pero ya Te queremos igual Te queremos, pero ya Cante su canción Pero sí, otra vez Póngase la La canción duraba como 3 minutos y pico Y ya de los 30 segundos para adelante Ya era incómoda Para todo Para todo Y yo veía a la gente saliendo Que era lo más triste Porque seguro les estaba sonando Alarma del carro La gente saliendo La alarma del carro Inclusive el chatén que fue Y justo salió antes de la canción Se va así siempre Este es el final Sí Mira, entonces empezaron a salirse todos Y ahí fue Yo creo que ese fue el día que dije No Ahí te quitaste el música Sí, yo dije No, no es aquí Arroba a Marco y bórralo No, y lo peor es que yo me había quitado Yo tenía Marco Música En mi cuenta personal Y tenía Marco En la cuenta En mi cuenta principal Y agarré Y cuando hicimos el tema Yo dije Ahora sí Marco Música O sea, para que No, no, no Ajá, pero Y me imagino la gente Escuchándola Porque uno se hace esas películas Uno solo La gente como que Pero, ¿cuál es el problema? Da igual Porque yo como que Ahora sí O sea, como que entiendan Por qué soy Marco Música ¿Y la gente? Tres años después Como que siempre lo tuve planeado Claro, claro Tenías esa vaina ahí guardada en el pecho Y bueno Fue un gran momento Fue un gran momento Y después Sacamos más canciones Sacamos más A todas han sido un fracaso Hicimos Hicimos una llamada Pero esta era comedia ¿Cómo se llama? Marihuanita Claro Y eso fue mucho antes Esa la escribí con Nacho Y con Israel Corcho Te hicieron los Los Cifrinis Los Cifrinis Fue un éxito Eso fue un éxito Eso sí fue un éxito Eso sí fue un éxito Y yo creo que el problema Fue que me quise lanzar Reggaetonero en serio Y la gente no me aceptó En serio Creo que tenía Era que meterle una joda Y la cosa hubiese fluido Pero tú Tú conoces a medio mundo Ya Compartes con gente Gente que te llama Para colaborar Y ya has conocido Marico Gente que admiras Y gente muy Muy famosa Bueno, en tu película Hay un cameo De gente de zona Me imagino que al acercarse También al mundo De la música Y sobre todo Como se mueve ahorita Debe estar claro Que es complicado Y que hay que tener Un músculo ahí Financiero Para meterse Y para estar todo el tiempo Esas eran las cosas Que sacábamos un tema Y entonces había que De las ganancias Metele Porque como todo Para promocionarlo Y no había retorno Porque donde iba a cantar eso Nadie me iba a contratar Para cantarlo ¿Me entiendes? Entonces yo Bueno, uno se anima A su discoteca Y las cosas son La gente en su discoteca Y esa cuda Es lo que tiene arena Menea lo que es en pelota Las manos arriba Donde están las solteras Los estudiantes Que íbamos a amanecer Todo este tipo de cosas Que yo Oye muy bien Una borrachera Claro Pero cuando yo cantaba El tema Era como Y yo dije Pero esto es increíble Pero yo ¿A quién le habré faltado El respeto a esto? ¿Por qué las gemelas No me dijeron Esto con el tema? ¿Por qué las gemelas No me hicieron La presión del tema? Y yo no lo lanzo Del fracaso En el caso de esto Ay, qué horror Pero entonces En el 2021 Canción no te viene No, y entonces Todo el mundo Me dice No, ok Vamos a meterte aquí No, viene Viene algo Que están haciendo Una disquera En Puerto Rico Que se llama Influencer Que es un disco Y yo canté Pero es en comedia Es una canción Donde canta la bendecida No canto yo Y esperemos pase algo ¿No? Esperemos pase algo Si no, bueno Ya yo me lo esperaba Yo sabía que esto No iba a funcionar Es que, coño Uno ve Tenía cero expectativas Con esto Uno ha visto Como en los últimos Que cinco años Gente que se hizo Muy famosa en redes Desde Vine Y todas estas Coño La mayoría No todos Pero la mayoría Sacan canción Músicos Sacan canción No, pero yo Ese fenómeno Como he compartido Con gente de la industria Y no solamente Los cantantes Sino con su manejo Y todo Sabes que uno Escucha mucho Para chismear Porque igualito Tú no vas a cenar Con eso Pero chismeas ¿No? Claro Con los números Pero es que Paso un fenómeno Todos crearon Contenido en redes Algunos Tuvieron Mucha popularidad Y pensaron Que el hecho De lanzar una canción Iba a ser Si yo tengo estos números Aquí Yo lanzo una canción Y Año tras año Todo el mundo Pegó Todo el mundo lanzó canciones Ninguno Hasta hoy en día Lele Pons Con Se te nota Que es la que canta Con su novio Guayna Se te nota Pero Lele Pons Había sacado Veinte canciones más Esta es la que pegó mundial Entre un factor Que nadie contaba El factor TikTok Que bolas ¿No? Esto te voy a decir Algo que es así Quien decide hoy en día Qué canciones Se pega o no Es esa plataforma Agarra un clip De quince segundos Eso es lo que están haciendo Eh Me van a odiar Las izquierdas por decirlo Pero no importa Yo como Como no canto No me pueden cerrar Agarran los clips De quince segundos Se los Los hacen No sé Trescientas mil personas ¿Qué pasa cuando tienes Trescientas mil personas Bailando el clip? Tú dirás Bueno ¿Cuál es la ganancia ahí? La ganancia es que Automáticamente Ese público Que consume música brutal Todos estos chamos Que están todo el día viendo Todos sus La gente que le encanta En Tito Haciendo este baile Se salen a las plataformas Y si alguien Te puede escuchar Un tema Setenta y cuatro veces En el día Es un chamo Un tema Que esté pegado ahora Entonces esa es la razón Por Lele Dispara el challenge Y boom Se revienta Creo que Lele Es la única creadora De contenido Que ha pegado Un tema mundial Pero tiene mucho Que ver Tito ¿Y tú para meter Un tema en Tito ¿Cómo haces? O sea Porque me imagino Que es como en Spotify Eso no es que lo Sí, no Creo que lo metes Con la gente ¿No Don Ángel? Uno se los manda No La misma plataforma Lo hace Con la plataforma Como cuando Tú a Spotify Ah Básicamente Era lo que Dije yo Pero lo tienes Que comenzar tú ¿Qué manera De agarrar tiempo? Pero lo comienzas tú O sea Lo arrancas tú Y después Tú cuadras Tú cuadras Voy a poner Voy a poner a Fefi Voy a poner a Belardo Voy a poner a Muchachos Arranquen hoy Con el challenge Y después Hay esa ola Claro Y es una ola Básicamente en Tito La fórmula es que Como los que están Más sonaditos Alguno de ellos Lo empieza a hacer Y de ahí para abajo Eso es Automáticamente el tema Lo que se le viene Es que Todos estos millones Y millones De chamos Que están Escuchando esta vaina Se van a consumir El tema Nivel grosero YouTube vaina Y el tema Empieza a generar dinero Pero tienes razón Con lo que decía Y tocando Lo del Lele Porque Lele ya había sacado Otros temas Y sí Tiene sus millones De reproducciones Sí, las había ido bien Pero este es el éxito Este es mundial Pero es como que Este está en la camionetica ¿Me entiendes? Exacto Se te nota Está en todas las camioneticas Y tocaron en Jimmy Fallon No, no Pero por ejemplo Otro caso Que es muy cercano A nosotros Los venezolanos Es lo de Katie Angel Que Katie Angel También saca temas Saca temas Saca temas Tiene millones Y millones de reproducciones Pero O sea Cuando uno los mezcla En cuestiones de música Los Grammy Las vainas No aparecen O están comenzando A aparecer Es como un peor Raro un divorcio Ahí entre la industria Y lo que pasa en redes No sé Sí, no Tienes toda la razón Por lo menos De Katie Angel Es una durísima Yo creo que el fenómeno Es que los temas Pero están con sus fans Están ahí En su burbuja Y la chama se va Para cualquier lado Y esa vaina se revienta ¿No? Y tú Pero sí Hay unas conectiones Bro Porque yo Creo que Que La industria musical Tiene El que hace música Tiene su manera Hace su vaina ¿No? De generar sus números Y ese En la industria Cada quien se encarga De su vaina ¿No? Nosotros estamos En el entretenimiento Y cuando queremos Cruzar para allá No tenemos los mismos Conocimientos A lo mejor yo te puedo decir Coño Alex Tú puedes Mejor saber Cómo puede ser La distribución De un podcast ¿No? Bueno No es el caso Pero si yo Te voy a poner De ejemplo Mira El que va a hacer El que va a hacer el año Tienes creando E inventando Cualquier huevona Ya sea para un cliente O no Sea para la joda Para ¿Qué vaina es esta? Muy bien Qué terrible Marca Esta es otra cámara Yo estoy muy escuñetado Ustedes se ven bien bonitos Y yo ¿Te quieres que te ponga Esta toma Esta toma Aquí no te Wow Esta es la mejor Esta es una toma Muy bonita Ajá Entonces Otra Otra vaina es Lidiar Con el constante Cambio De las redes Y del fulano algoritmo Ya estoy mamada Y cuando Instagram Hace esta vaina Entonces te cambió Esta burla Y cuando viene YouTube No sé qué Es demasiado De ese otro dolor De cabeza Es agotante Porque Es como que Todas las semanas Te están cambiando Las reglas Luego Entonces cuando tú Crees que vas bien Las tienes que cambiar Las redes sociales Son extremadamente rápidas Es decir Tú tienes tres días Sin montar Una vaina Para el que monta Siempre constante contenido ¿No? Y tienes tres días Sin montar una vaina Y la gente te pone Pasó algo ¿Estás perdido? No pasó nada Marico Estoy viviendo Fui a la playa Fui a la bañezco Al mediodía Y este Tengo dos días Aquí adentro Exacto Y no me dio tiempo No puede grabar Pues no dejan sacar El teléfono Se cayó el sistema ¿Sí me entiendes? Exacto Pero marico Es agotante Todo cambia A mí me Yo tengo una bendición Del por qué Yo siempre estoy actualizado Y es que hace año y medio Creé la plataforma El Club Like Donde Conjunto a tres personas más Seamos redes sociales Cómo manejar las redes sociales ¿No? Cómo entenderlas Se llama el Club Like Se llama el Club Like Entonces ahí nos toca Estar Pero que saco una vaina Y leerla Y entonces eso me ayuda Con respecto a lo que estoy haciendo En lo mío Y ya llega a tener contacto Con las mismas plataformas O sea, con gente Con gente de verdad No con un correo a YouTube Que uno Coño, YouTube Para mi bola No, no No, no Bueno, el Club Like Es una plataforma Donde Es un grupo en Facebook Donde la gente está En live constantemente Pero ustedes han llegado A tener contacto personal Con gente que maneja Facebook No, yo creo que es un mito O sea, gente debe ser O sea, yo no conozco a nadie Que alguien trabaja en Facebook Por ejemplo O sea, alguien que Debe ser algo Ellos son un ente Porque así como que tú Tú conoces a tu primo Coño, marico No Tú estás tomando Y te dicen Mira, papi Él trabaja con Marzu Que me da el trabajo No, no Esa gente como que no existiera Y siempre es lo mismo Te ponen a alguien Tú consigues a alguien No hay nada más misterioso Que un empleado de Facebook Siempre es un misterio Yo no sé qué le dejarán adentro Es preocupante Pero esta gente es misteriosa Para conseguirlo Y nunca duran dos meses El contacto que tú tienes Te hackean al tercer mes Ya no es el mismo Él no contesta Él está trabajando Como una mafia Yo no sé Y normalmente No hay quien te responda nada Nada, nada Lo es YouTube Es una ladilla ¿Ah? Lo sabemos Sí, 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 sí Lo vimos Lo vimos Encena también No hay nadie ¿Qué coño? Me puedes ayudar en esto No, no para nada Se me acaba de ocurrir Una metáfora con Dios Se me acaba de ocurrir Que básicamente En la actualidad Su Dios Son las redes sociales Y así como Cuando le hablas a Dios Y no lo puedes ver Y no es tangible Y no es una persona Asimismo No puedes comunicarte Con esas grandes empresas Que controlan tu vida Y que saben Lo que estás pensando ¿Quieres que te pongan Navidad Para que pongan Navidad Es como Dios Caramba ¿Ya me puedo ir? No No, pero eso está bien Sí, está bien ¿Ah? No, que de verdad A lo mejor mi próximo proyecto El año que viene Lo meto por ahí Ah, ya entendimos Claro Ah, ya entendimos a la gemela Sí Pues Qué fácil fue no pelarse Gemela Solo bastaba con ver el podcast Para sacar la predicción De Yamari Estas tifas son una viva Vieron el comportamiento De Yamari Durante el podcast Y sacaron las predicciones Te odio Es funny Cosí es tu Mira hay gente Del club Petrus Marico Mira lo que te están Sacando acá Mira esta vaina Pollina amarilla Sí, ahí cantaban En un grupo ¿Quieres que Te diga el nombre? Se llamaba B-Flow B-Flow Ese era el a punto 5 De Guatire ¿Tú eres Guatire o Arena? De Guatire Pero nunca llegamos Ni siquiera a poder ser El grupo más popular De Guatire Pero sí éramos Como de los más sonados Mira qué bello Este efecto Este efecto es increíble Muy arrecho No, y eso Eso que está atrás Es un Camaro Del 22 Creo que fue el primer Camaro Y yo me tomé la foto Como si era un Lamborghini Porque déjame decirte Que estaba ahí parado Y le dije al dueño Esa foto fue en Maracay Me pasó con Dios Yo no podía creer Que estaba en ese Camaro Pero me hubiera ese Camaro Ni prendía Pero para mí era impresionante Marico, ¿pero dónde están Sacando esta foto? Mira esto En Marcos Mira ¡Epa! ¿Y usted? Ay, ¿pero qué edad tienes ahí? Como 10 Chiquitín La pregunté Es quién es ella Ajá El primer video porno De Marco No, chico No has tenido video porno todavía No, no ¿No se escapó ninguno? No, una vez me sacaron uno Que supuestamente era yo Un video porno gay Y empezaron a rodar Por ahí en redes Y lo que hicieron Fue dañarle la vida A dos muchachos Que estaban vendiendo porno Para una página Y la familia no sabía Y entonces ellos Hasta el sol de hoy Me odian a mí Porque eso se empezó a regar Y entonces decían Bueno, porque sacaron Que era yo hace 10 años Y entonces De verdad era bastante Parecido al muchacho Con un moreno Que cómica De manera muy cómica Era igualito a Isra de Corcho No jodas A esos seis de marico Estaban ahí Claro Y yo me lo pasaba con Isra Entonces fue muy cómico Y empezamos nosotros A hacer viral la vaina Y aprovechaba de hacer viral Y a joder Y resulta que me escribe El que era El video no era viejo El video era ahorita Eran dos Una pareja de Valencia Pero la familia no sabía Que eran gay Y mucho menos Que vendían contenido Y yo lo publiqué La gente buscó el contenido Las mamás los llamó Y bueno Y bueno Les dañé la vida ¿Qué hiciste en ese caso? ¿Les mandaste a real? No, yo les dije que no ¿Qué tal? Tuvimos una discusión Y llamó a las gemelas Y listo Y te bloquearon Y ellos Hasta el sol de hoy Me odian muchísimo Pero bueno Yo no pude hacer nada Yo estaba era bromeando Pero bueno Están jodiendo a ti primero ¿No? Sí, pero bueno No, pero entiendo lo delicado Entiendo lo delicado ¿Sabes que el otro día Un vecino El vecino mío de al lado Toma sol desnudo En su balcón Él se acuesta Cuéntanos más Pero mi balcón Que yo estoy un piso Más arriba Ve perfecto su balcón Perfecto O sea, yo lo veo Acostado tomando sol O parado Como se pone a tomar sol Y el otro día Sin publicar la foto Del vecino Yo pregunté Si mi vecino Toma sol desnudo En su terraza Y yo le tomo una foto Y la publico ¿Estoy haciendo invasión A su privacidad? ¿O él invade mi privacidad Cuando me muestra Su desnudez Sin que yo la solicite? Y todo el mundo Y no Si fuese una mujer Ni lo preguntas ¿No? Porque sabes la vaina Entonces yo dije Es verdad Es un buen argumento Es verdad Entonces no Porque es bullying Vaina La jodiste Ese es el problema tuyo Que tú tienes que Buscando sabiduría En las redes sociales No Y no va a llegar nada No, no era sabiduría Era aprobación Antes de que me cancelaran Ah, ok Entonces no publiqué No era sabiduría Estaba cuidando mi cuenta Exactamente Sí, coño Entonces no lo publiqué Y las respuestas fueron mixtas Y fueron Ponte tú en su lugar Te gustaría que te hicieran Esa vaina a ti y tal Ok El otro día Estoy googleando La información Del condado De Miami-Dade Vaina con respecto Al desnudo público Claro, porque estábamos hablando De que supuestamente Salió un caso de un señor Que estaba podando el césped Desnudo en su casa Pero en su patio Y todo el mundo lo veía Y que llamaron a la policía Y la policía dijo No podemos hacer nada Porque está en propiedad privada Y yo dije No señor Cuando usted está desnudo Y lo están mirando Y usted está expuesto A la mirada del público Eso ya no es propiedad privada O sea, ese culito es de todos Claro Y lo googleé O sea Si yo salgo a mi balcón desnudo Me puede tomar una foto Y yo no puedo demandar Si yo La conclusión es Si yo hago algo Para buscar ese desnudo Que no sea visible públicamente Es decir Yo me meto por arriba A la cerca de tu casa Y te agarro en tu piscina Pero no había manera Que nadie de la calle te viera Ahí invadiste Ahí invadí Pero si es algo Que está viendo todo el mundo Claro, tú saliste Como el balcón de tu puto apartamento Gracias Entonces, bueno Para que sepan Si me ven publicando La foto del vecino Que ya lo averigué Y es legal Ya Marí ¿Qué tan mal O qué tan pequeño Tenía el huevo del vecino Como para que tú Tuveses tanto rencor O qué tan mal Estaba ese cuerpo Como para que tú Buscaras leyes Estatutos No O sea O al revés Que estuviera tan provocativo Que querías compartir Mira el huevo Que tiene Tiene unas nalgotas Como las de Alex Ah, mira Pero no es agradable De repente llegaste Te sentaste al café Está el vecino Desnudo Tomando sol Fue comedia O sea, es como Miren mi vista Mientras eso Mientras yo estoy en mi balcón Esta es mi vista En vez de ver el mar Veo a mi vecino Era buscando comedia Pero bueno Pero qué manera Buscar comedia, ¿no? Sí, no sé hacerlo Soy mediocre ¿Y tu vecino no es? ¿Tu vecino no es? No, él es americano Ah, ok No te sigue, pues No, no way No, además porque Mataría al vecino Tocándote la puerta viral Con tu cara y el selfie, ¿no? No, mis vecinos de arriba Sí son venezolanos Y sí nos conocemos Y menos mal Que nunca me O sea, nunca me he quejado De ellos en mis redes Como lo hacían En el otro edificio Donde los volvía mierda Los de arriba Y sabían Sabían que los volvían mierda No, eran unos brasileros ¿Tus vecinos qué tal? ¿Andan desnudos? ¿O son gente...? Mi vecino es Armando ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Es lo máximo Trota siete veces al día ¿En serio? Sí No me lo vas a creer A veces lleva el tren La mañana y está trotando Y yo me siento mal Porque digo Wow Servando está trotando Y cuando ves a Servando Te provoca agarrar Una prestobaro Y ¡Venga acá para afeitarte! Así como con la gente Que se derrecha con mi bigote En comercial chaca chaca Exacto No, solo una pregunta No, porque queremos Servando Estás invitado Porque yo sigo como fans Este Congelado en mi recuerdo Somos fans demasiado Claro, entonces yo Yo para empezar No puedo creer Que él todavía me hable Él cree que somos amigos Yo soy fan Yo no soy amigo de él Yo soy una fan Él me habla Y yo siempre estoy esperando Que él diga algo No, no, no Hay una anécdota Muy buena Adelante Este Bueno Yo igual me voy a mudar de ahí O sea Me dolería mucho Ver que me quite la aula Por eso Pero yo igual me voy a mudar La anécdota estoy yo Con Nando de la gente Y Haciendo ruido Sí No, Nando Claro Claro Por eso lo dije Nando increíble Nando haciendo ruido A donde llegan Este Llega Nando Y me dice Vámonos para casa Había en casa Estaba Víctor Muñoz Ronald Borja Estaba Oscarcito Era casa Oscarcito Él me dice Vamos allá Y yo llego Y entonces están todos Había más personas Y estaba observando Todos estaban En una ronda de cuentos Del pasado ¿No? Yo me hago fan Porque ellos todavía Creen que yo soy su amigo Yo soy su fan ¿Me entiendes? Porque acuérdate Que yo era grupero Claro ¿Sí me entiendes? Oscarcito no sabe Que yo fui a 15 conciertos Desde A.5 Y que pensé En ponerme la falda Pero mi mamá Me entró a coñazo La falda que él se ponía Porque el mundo No estaba preparado Para eso Y mira Y mira como estaba ahora Y mira como estaba ahora Luché y luché Y ahora ¿Qué vas a hacer mamá? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame Salí con un hilo Dentro del culo De todo lo que me está pasando No sé si agradecerte Mi carrera o mi mariquera Ajá Entonces estaban todos reunidos Contando Mira Este cuento es buenísimo Nunca Se lo conté una vez A Cervando personalmente Y le dio risa Y es uno de mis mayores logros ¿Me entiendes? Porque soy fan Hiciste reír Claro Estaban normal Estaban contando Entonces Oscarcito contaba .5 Ronald contaba cuando Huaco Y así iban contando Víctor Muñoz en su momento Había un par más Que estaban contando Sus vainas Y Nando y yo Porque Nando es muy fan De Cervando y Valentino Siete veces más Entonces Él Cervando ¿No? Empieza Yo recuerdo Aquella vez No podíamos creer esto Nosotros hacíamos Entonces si alguien Hablaba Va, va Porque yo Coño yo fui fan Yo quiero enterarme Que pasó No había redes sociales Claro ¿Me entiendes? No hubo un video ¿Era la ronda o ya? No, era la ronda Y lo que ronda quería ponernos ¿Me entiendes? La revista Tui Y todas estas cosas Ahí eres Y entonces Él contando las vainas Y yo decía No puedo creer esto Y yo mandaba callar a la gente Y de repente Wow Ese día lo estaba conociendo Y de repente Este Qué vergüenza que cuente esto Él Estamos Nando y yo Nando es mucho más fans Y él está enfrente Y de repente dice Es unos lentes ¿No? Y era Estábamos tomando Y estábamos en una parrilla Y era tarde Como las cinco de la mañana Y él dice Pásame la guitarra Y entonces Nando y yo tratando de ¿Por qué coño? Iba a ser Tampoco así O sea Tú lo que estás pensando Esto está pasando Esto está pasando ¿Cómo me tiras oro De esta manera? Vamos a escuchar De sol a sol Parte 2 ¿Qué hice? Yo echando mis días atrás ¿A quién ayudé? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo me merezco Esto tan rápido? ¿Por qué yo lo logré Tan rápido? Entonces Entonces El barrio Pling, pling, pling Todos hacen silencio Este silencio se escucha Pling Y empieza esta Esta es ahí No, es en re No, es en re Es en do No, es en fa Esta es ahí Antes arrancada Para cantar la fa enamorada No, bro Eres medio de la multitud Y yo no podía creer De paso Estamos como en la prueba De sonido antes de Y viene el umployo Esto se va a ir aquí Se va a meter Oscarcito Esto va a ser para llorar Yo no sabía Yo estaba tratando De controlar mis emociones Recordando una vez que vi Cómo despegar tu alma Del cuerpo Tú sabes, ¿no? Como a ponerme a gritar En otro lado ¿Me entiendes? Ajá De plata Recordando todas estas cosas Que uno ha visto Y no me vas a creer Empieza Pam Voy Y se ha quedado callado Este silencio Todos viéndolo Y ha hecho esto Se ha quedado dormido Mentira Tú me estás jodiendo Tú me estás jodiendo O sea que ahora Con la guitarra en la mano Y con la letra Y nosotras Nando y yo Como la niñita Los tipos que más lo amaban En el mundo No Lo peor es el mardito de Nando Lo peor es el mardito de Nando Que se me acerque Nando se me acerque Y me dice Mardito no sale un papelito En la boca Marico Era mi O sea Ahí quedó Pero los demás Weón Sus panas acostumbraban A disfrutar De grandes hermanos No importa No el pan en bola Nando y yo nos negábamos Todo el mundo fue como Hace algo Y Nando y yo seguíamos Con la esperanza De que fue un apague ¿Sabes cuando te duermes Y te paras a la media hora Y vuelves y le das Y no pasó Yo se lo cuento Y él se ríe mucho Él se ríe mucho Porque él se acuerda De la vaina Y se lo tripea muchísimo Y se va a trotar Ellos estaban Weón Componiéndose temprano Ménate tú Y le agarró la guitarra Y se sintió cómodo Y dijo Aquí fue O a lo mejor Era una manera De joder a cualquier nuevo Que llegaba Y nos tocó ¿Me entiendes? Pero mira Terminaste siendo el vecino Observando Sí Qué bolas Qué bolas Mira vamos a hacer algo Vamos a parar A cada momento Para seguir con El querido Marcos En el bonus De Patreon Pero antes Un par de cosas Que queremos recordar Muchachos Atención Uno Quedan pocos días Ay Pocos Muy pocos de hecho Muy pocos días ¿Cuánto es? ¿24? Dentro de dos días Exacto El jueves Tres días Ajá El jueves 24 Estos audífonos Como los que usa La tía Janma Y el tío Allen Pueden ser tuyos Autografiados Y nuevos en su caja Gedion 2 a plástico Para que te los pongas Inventando tu podcast Que también puede ser Un fracaso como este ¿Cómo hago para ganármelo? Tienes que formar parte Del Club Patroncitos El tío de 10 dólares Como las que están allá Estos son el Club Patroncitos Saluden ¿Quién es el que se quiere llevar? ¿Quién es el que se quiere llevar A sus audífonos? Que diga Yo Mira y culito dice Son míos Segundo Este jueves 24 Del mismo día Nosotros vamos a Transmitirle a todos ustedes A través de YouTube Spotify Apple Podcast El episodio que tuvimos En la mitad de temporada Junto a Caterine Fullop Caterine Fullop Más divina que nunca El volumen 2 Es el episodio que va a salir Este jueves 24 Como regalo de Navidad Y como regalo El fin de año Para nuestros Patrons Live Y nuestros Club Patroncitos Nuestro show aniversario Que se llama Nos riremos El fin del mundo Estará disponible El primero de enero Para todos ustedes Claro que sí Pregúntame cómo ¿Cómo? Por lo pronto Acá en Miami Nando en la gente Y tú ¿Cuándo es que es el show? El 28 de diciembre Para los que aquí Estamos en la escala Si les agrada Compren Porque de verdad No sé Nadie ha comprado No lo digo bromeando Todo con sus vainas De seguridad No, fíjate Tiene todas las medidas De seguridad Ninguna O sea, hay que ser honesto Con la gente Demasiado honesto Llamando a la fiesta Porque ya te dio Tiene todas sus medidas De seguridad Por lo menos tú no vas a competir No, a mí no me va a dar El que no le ha dado Que no vaya Porque ahí va a ir gente Con eso No, mentira Tú te imaginas Esa honestidad Que todo el mundo Puede ser honestidad Vaya el que le dio Vaya el que le dio Porque de hecho Ahí hay gente Que está tosiendo Mira, yo no sé Ahí no piden prueba No, el tema es Que en la escala Es por mesa Y la medida que tienen Es que te Como cuando vas a un restaurante Aquí Cuatro por mesa O sea, si tú quieres Comprar un ticket No puedes Te tienes que poner de acuerdo Con cuatro amigos Y se sientan ahí Y bueno, papá Te vas para el Para el baño Te pones tu tapabocas Como vi, para cualquier restaurante Lo mismo cosa La distancia Sí, es así Bueno, entonces el 28 Las entradas en En Marco Con cada Marco En web.com Ahí compran su ticket Se ponen como No te están vendiendo Un solo ticket Sino cuatro por mesa Te pones de acuerdo Con un pana Que vaya con la novia Tú Y se ponen de acuerdo Y compran la mesa O los regalan Porque es una hermosa fecha Para regalar Es una hermosa fecha Para regalar Sí, honestamente Es una buena excusa Mira, pero en el bonus Nos vas a contar De cómo te dio Tu COVID arrancandito Uy, duro Nosotros mientras tanto Vamos con las mejores cuñas Y ya venimos Para todos los Patreon Nos reiremos de esto Vaya En Nos reiremos de esto Queremos recordarte Que nada te acerca más A tus seres queridos Que brindar con Ron Diplomático Y esos seres queridos Solo los puedes tolerar Gracias a tu diplomático Porque es familia Que tienes que ver Obligatoriamente En estas hermosas fiestas Es decir El tío tocón fastidioso La tía que entra aplaudiendo A la pista de baile La abuela que fuma Esto rojo Tu papá que trajo A su nueva pareja A la reunión del Zoom Es verdad Y si también quieres Estás en los Estados Unidos Y necesitas tu botella De ron diplomático Para tus fiestas Drizzly.com Va a llegar a la puerta De tu casa El alcohol Porque tú no debes salir Con el alcohol De la puerta de tu casa Así que nosotros Hacemos el encendido oficial De la botella diplomático Para celebrar estas fiestas Con todos ustedes A la cuenta de Uno Dos Tres Felices fiestas Salud Dame la mano Que fue hermosísimo Salud Ya Marín Tío Alan Hay momentos como este Que quiero estar más seguro Porque seguramente Durante estas festividades Te van a pasar más cosas Porque la gente inventa Invita gente En tu casa Se resbala un escalón Un acoso El niñito Le cayó el regalo Le cayó el arbolito Voy a aprender un tricky track Y un bin laden Un mata suegra Pero por qué Entonces uno no puede Estar por ahí Sin seguro En esta vida ¿Quién te ayuda? Antonio Aguac A W A K Antonio te da El seguro de salud Del seguro de vida Allí donde te encuentres En cualquier parte del mundo Que tú necesitas Así que síguenos ya En sus redes sociales Pide cualquier consulta Completamente gratis De parte de Jim Marie El análisis con cables Así es Antonio Aguac Te asegura seguramente Nos aseguraremos de esto Ya marí Alan ya llegó todo Lo que pedí con la gente De Pack Forward Y ya está listo Para volverlo a mandar Porque yo pedí para mandar ¿Qué mandaste? Mira un perfume Lo voy a mandar Un carro Porque me pidieron un carro nuevo Yo dije bueno Te mando esto No tengo otro ¿Manda en carro? Lo que tú pidas Alan Tú pides comida Comida, enlatados O cosas refrigeradas Te las dejan también Ahí en la puerta de la casa ¿Te acuerdas? Yo te pedí unos Airpods No me los diste ¿Te lo habías mandado? Claro Toma, tu premio Mi Dondi Tu Dondi El mejor podcast Gracias Los audífonos Que se va a llevar A algún ganador De nuestro club de Patreon Aquí están Mira, los mandamos Con la gente de Pack Forward Y finalmente El Baby Joder Listo Con Pack Forward Manda, envía Todo lo que necesites A la puerta de tu casa De tu oficina Donde necesites Con la seguridad La confianza Y la tranquilidad Que te da Pack Forward En estas fiestas Tu regalo Que estabas esperando Te lo trae Santa Tu chaqueta G&G Con mi chaqueta G&G Me voy camino Pa' Belén Con mi chaqueta G&G Me voy camino Pa' Belén G&G G&G Tu chaqueta De Blue Jean G&G G&G Tu chaqueta De Blue Jean Le vas pidiendo Un muñequito Y a todos Te lo van dibujando Te vas pidiendo Un muñequito Y a ellos van Dibujando G&G G&G Tu chaqueta De Blue Jean G&G G&G Tu chaqueta De Blue Jean Muchachos Pide tu chaqueta G&G Va y nos reiremos De esto Que te desea Felices fiestas Y Wendy Zulka Y dice Año nuevo Casa nueva Te la busca El realtor Papá Año nuevo Casa nueva Y la vende Y la conseguirá Si la compro Si la vendo Si la alquilo Si la rento Busco al tipo Que si sabe Es el realtor Papá El te ayuda La negocia Te la muestra Y te la cuadra Amoblada Con piscina O con su vista Palmar Vamos todos Para allá Y a Año nuevo Casa nueva Pam 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 Te la busca El realtor Papá Si señor Año nuevo Casa nueva Y hasta el culo Te lo va a mamar Con todo el cariño De parte de Ilan Menges El mejor realtor De la Florida Felices fiestas Y próspero año nuevo Esta fue una producción De Connector Media House Te da Mohammed Con todo el cariño Te da Mohammed ¿Verdad? Te da Mohammed ¿Verdad? Gracias.